Más de 42.000 personas se han congregado este martes a las afueras del Parlamento neozelandés para protestar contra un proyecto de ley que perjudicaría a los maoríes. Muchos de estos maoríes iniciaron hace nueve días una marcha histórica en la que han recorrido más de mil kilómetros y a ellos se han sumado hoy miles de personas, dando lugar a esta protesta pacífica, considerada una de las más grandes en los últimos años en el país. Con banderas maoríes, vestidos con atuendos tradicionales, así como bailando danzas, lo que piden es que no se implemente el proyecto de ley propuesto por el ministro de Justicia y líder del Partido Ultraliberal, David Seymour, con el que busca reinterpretar el acuerdo entre la corona y los indígenas neozelandeses para, según él, garantizar la igualdad de todos ante la ley y evitar privilegios para los maoríes. Por su parte, el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, ha reconocido que no apoya ni le gusta el proyecto, a pesar de que forme parte de la coalición gubernamental. El proyecto de ley, aprobado ya en una primera ronda de votación en el Parlamento, está siendo analizado por un comité de justicia del legislativo y de pasar todos los trámites, tiene que ser sometido a referéndum antes de entrar en vigor.